Para Pisces se mueve la totalidad. La espiritualidad, querido Pisces, es también la totalidad. Todo debería estar bañado de buenas maneras, de buenos modales, de espiritualidad. Tú eres todo lo que tú eres, estés en el lugar que estés. Por eso hay gente que demuestra lo que es cuando entra o cuando sale. Dicen que quien no la pone a la entrada, la pone a la salida. Y esto es porque ninguna actitud falsa puede ser sostenida mucho tiempo. Antes o después la gente te demuestra, querido Pisces, su verdadera naturaleza. La carta de la moralidad dice que debemos ser uno. Uno y el mismo siempre. Tú preparas tu casa para que sea buena. Pones un dragón, la Feng Shui, haces todas las curas de Feng Shui. Pones a la madre Kuan Yin, te traes al Buda, pero ¿qué pasa con tu moralidad? Que tu corazón, tu mente y tu actitud sean coherentes, querido Pisces. Y entonces tendrás prosperidad absoluta.